Aves en el cielo rojo de un río grande Durmiendo frente a los ojos Nubes, lenga y pan de hilo En el verde bosque Por la tarde de un domingo Las viviendas, los recreos y los besos Vuelven a mí en esta canción Todo el día me acuerdo del otoño La noche y las olas del cabo domingo Se extraje, dejé que pasara el tiempo Cuando me di cuenta Todo pasó tan rápido Mis amigos, caminatas y recuerdos Vuelven a mí en esta canción Y el sonido me trae imágenes de vos Estás tan lejos y tan cerca a la vez Y el sonido me trae imágenes de vos Y en mi memoria los recuerdos de la gente Y en este pago hay brillosa luz amarilla El viento que le danza una caricia El mar besa las piedras y se aleja Pero sigue siempre la misma certeza Y el sonido me trae imágenes de vos Y el sonido me trae imágenes de vos Y el sonido me devolvo de un río grande Yendo frente a mis ojos Wuh, 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 Wuh Wuh, Wuh, Wuh Wuh, Wuh Wuh, Wuh Wuh, Wuh Wuh, Wuh ¡Gracias!